...del mediodía 53 minutos y ya está acá el doctor Frasino con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Qué calor que hay, ¿eh? Mirá, la térmica ahora tenemos 33.5. Bueno, o sea, es que no hay nada de tránsito en la calle. Ah, eso es lo bueno de... Menos en el centro, ¿no? Sí, es lo bueno de, digamos, el año nuevo, porque enero baja todavía un poco. Todavía hay gente, baja un poco más en enero. Pero un placer, por lo menos te podés ir. Vas y venís tranquilo. Bueno, doctor, seguimos hablando del mismo tema, ¿eh? Sí, sí, bueno. Se aprobó, pero... Se aprobó, pero... Bueno, mirá, nosotros los abogados que estuvimos haciendo política, curiosamente, porque aparte es buenísimo porque hacemos política sin saber. O sea, sabíamos el objetivo, pero no sabíamos hacer política, pero queríamos defender a los jubilados. Entonces, bueno, lamentablemente la ley se sancionó y al sancionarse la ley, ahora los jubilados pasaron por tres etapas. Primero, una etapa de lucha, que no quería que le tocaran sus ingresos. Después, una de decepción cuando se sancionó la ley. Y ahora, bueno, viene por la tercera etapa, que es la etapa de la acción. O sea, acá va a haber jubilados que, digamos, pierdan plata y jubilados que no pierdan plata. ¿Quiénes son los que no van a perder plata? Los que hagan juicio. Entonces, si vos sos jubilado y no haces juicio, vas a perder plata. Si haces juicio, no vas a perder plata. Es exactamente lo mismo que pasó con el fallo Badaro. Porque ahora se están presentando muchos amparos y la gente cree que se puede parar la ley. La ley no se va a parar de ninguna manera. Y, digamos, para que la corte pueda fallar y van a faltar por lo menos cuatro años. O sea... Los amparos son para tratar de que no se aplique, digamos. Exactamente. Para que no se aplique la ley. Cosa que, digamos, todo tiene que entrar por el juzgado de primera instancia. Se puede apelar la vía. Se puede apelar el fallo. Pero después la sala tiene que hablar a ver qué le parece el fallo de primera instancia. Y después la corte. Claro, larguísimo. Es larguísimo, con lo cual es mucho más fácil ir. Y, aparte, el fallo de la corte es para el caso particular, no para todos. Entonces, acá no tienen salida. Yo, de todas maneras, hice unos números. Si vos te parece. Sí, por supuesto. ¿Cuánta plata sería el reclamo? Entonces, para que ustedes se den una idea, para que entiendan bien cómo es el asunto. Sí. Los jubilados van a perder en marzo un 8% respecto de lo que debieran cobrar. Sí. Entonces, hagamos de cuenta que la base son 10.000 pesos. Entonces, la diferencia entre lo que tendrían que cobrar y lo que van a cobrar efectivamente son 880 pesos. El gobierno lo que va a hacer es, perdón, lo que ANSES va a hacer, va a ser darle un bono de 750 pesos. Y uno dice, bueno, pero quiere decir que entonces ya se terminó el problema. No, no, no se terminó porque el mismo problema, 18%, lo va a tener el mes que viene, el otro mes, el año que viene, el otro año, el otro año. O sea, que va a ser vitalicio hasta que se muera la pérdida de ese 8%. Imaginate que no va a haber tanto lío por haber si en lugar de 880 le dan 750. Sí, 750, claro. El bono es por única vez. Por única vez, tal cual. Y para personas que ganan más de 9.640 pesos, no más de 10.000 porque son 10.000 en marzo. Entonces, otra cosa importante que tengo muchas consultas es el tema del bono navideño. No hay bono de fin de año, olvídense. Ya está, eso, sí. Y la pérdida total del 2018 para una persona, lo pongo en base a 10.000 pesos para que el jubilado sea. Claro, para que si gana 20.000, que lo multiplique por 2. Si gana 7.000, es el 70%. En el año que viene van a perder 9.341 pesos. Y sumado a lo que sería un juicio de 4 años más uno para cobrar, estarían perdiendo 122.700 pesos cada 10.000 pesos que ganan. Entonces, la única forma de poder recuperar eso es haciendo juicio. Y después no nos digan a nosotros que somos la industria del juicio, pero nosotros quisimos evitar la ley. Claro, lo anticiparon. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, tenemos allí alguna consulta para el doctor. Leo la primera que llegó desde Alejandra, escribe, llegó por escrito, dice, tengo que firmar un escrito para presentar en ANSES por la aceptación de la reparación histórica, dice, bueno, de mi tía abuela, de la cual soy su apoderada. Dice, la huella ya está exenta por invalidez, me contacté con un abogado del listado que me dieron para hacerlo y me dice que no lo hizo porque ANSES está de paro. ¿Es cierto? Dice, busco otro abogado, espero. Bueno, mirá, lo que pasa es que vos tenés que pensar siempre lo mismo. Un abogado puede trabajar por 1.000 pesos, o sea, o 1.300 pesos con el aumento, y no te trabaja por esa plata. Entonces, vos en realidad, yo te digo bien cómo funciona la reparación histórica, qué dice la ley, y después ustedes decidan lo que quieren. Pueden ir al listado gratis o pueden consultar a un abogado. Si consulta a un abogado previsionalista, obviamente le va a salir más caro, pero el resultado va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno acepta la reparación histórica, tiene que saber las diferencias que debieran surgir entre la reparación histórica y lo que sería una acción judicial. Entonces, vos imagínate que si a vos te liquidaron mal tus jubilaciones, tuviste que pasar por esta reparación histórica, y fuiste a jubilarte sin un abogado, bueno, en esta instancia es importante, pero que tiene que ser especialista para que te diga si te conviene o no te conviene, porque capaz que agarrás y no te conviene y tenés una diferencia muy grande. Lo que sí, que hay tiempo hasta el 28 de febrero, y otra postilla de la reparación histórica es que recordemos que cuando se anunció había 2.400.000 personas que integraban la reparación histórica, misteriosamente hay 1.100.000. Entonces, el otro 1.300.000 no sé dónde están. Mucha gente que fue, por ejemplo, el caso de mi papá, y aceptó la reparación, fue, consultó y le dijeron, no, no hace falta, bueno, lo de la huella, sí, lo hizo, pero no hace falta venir con un abogado para homologar, ahora lo llamaron porque sí tiene que ir con un abogado, o sea que se contradicen. No, 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 porque yo lo dije acá. Sí, lo habías dicho acá, pero bueno, si en ANSES te dicen no hace falta, uno se queda tranquilo. Lo que pasa es que la letra de la ley es muy tajante, dice que solamente podrán homologarse judicialmente para que se pague la reparación, sino está cometiendo una mala acción administrativa, el administrador lo que tiene que hacer es seguir la reglamentación de la ley, ¿no? Claro. Mati, tenemos ese mensaje, ahí está. Hola chicos, buen día, ante todo feliz Navidad para todos. Tengo una consulta para el doctor Frasino. Mi mamá cumple 60 ahora en enero. Ella tiene bastantes años de aporte autónomo, sigue aportando hasta hoy, pero le faltan años, se va a poder jubilar, hay alguna moratoria, ahora cambió esto, ¿me podrá explicar el doctor qué hacemos? Bueno, mirá, feliz Navidad también para ustedes. En realidad, todas las mujeres que se quieran jubilar y tengan 60 años o más, tienen que saber que el tema de las moratorias se termina. Se termina y en realidad por ley se terminan en julio del 2019, pero como el gobierno seguramente va a intentar, no va a querer sacar la nueva ley jubilatoria en época electoral porque sería una locura, porque obviamente la nueva ley jubilatoria va a ser peor que la actual, entonces seguramente van a terminar las moratorias el año que viene en lugar de julio del 2019. Entonces, ¿qué es lo que necesita una mujer? Necesita tener dos años de aporte después de diciembre del 2003. Si tu mamá tiene dos años de aporte después de diciembre del 2003, lo que tenés que hacer, te conectás con un profesional y te puede hacer una moratoria, presentarte a la jubilación y estarte tranquila, lo que sí rápidamente, lo que sí no pierdan tiempo, jubílense los que tengan la posibilidad, jubílense porque las diferencias son muy grandes. Y acá pregunta Lali de Congreso. Lali de Congreso, buen día doctor, si a los 65 no se completan los 30 años de aporte y no se puede seguir trabajando hasta los 70, ¿qué se hace? No, no, en realidad se puede, la nueva ley lo que dice, es un problema, porque yo estuve analizando un poco, el artículo 252 de la ley de contrato de trabajo dice que la relación se extingue con la intimación al empleado de que se vaya a jubilar. Eso se extendió hasta los 70, pero lo que dice es que en vez de decir que tengan lugar un beneficio jubilatorio, que a los 65 todas las personas en teoría lo tendrían, ahora dicen que tiene que tener las condiciones para la jubilación ordinaria, o sea que si no tienen los, es un tremendo, ¿no? Si no tienen los 30 años de aporte, el empleador no lo puede intimar a que se retire, o sea que tiene que seguir, que para el tipo de 70 años está bien, pero para el empleador no está bien, o sea, viste, seamos un poco, porque también tiene que empezar a laburar los 18, si no es un lío, ¿no? Bueno doctor, para comunicarse con el doctor Frasino, 5275.200, ahí está en la pantalla de Telemax, doctor Adrián Frasino, 5275.200. Déjame decir, completarte una sola información que es importante para los hombres, para los hombres tienen que tener, para poder jubilarse, para tomar estas moratorias, tienen que tener 7 años y 9 meses, 7 años y 9 meses, después de septiembre del 93. Si vos no tenés 7 años y 9 meses después de septiembre del 93, sonaste, tenés que tener la pensión no contributiva del 80% de la mínima, por eso, si vos tenés 64 años, consultá con un profesional para ver cómo está tu situación, porque podés tener lío. Muchas gracias doctor. Gracias, gracias por invitarme.